Si existe la duda de que por qué ganan ya llegan a la buena camarera Es un servicio informativo para la ciudad de Córdoba De mujeres camarera, de consulema Y blanco, dinero, de rojo, de café, de amarillo, de 521 Nos presentan este video en los de acá Y bueno, nos suena a las primeras que se presentan en trompa Para los hijos de los que proben ahorita Y bueno, nos suena a las primeras que se presentan en trompa Y bueno, nos suena a las primeras que se presentan en trompa Y bueno, nos suena a las primeras que se presentan en trompa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!